El Cairo continúa en el primer plano de la actualidad a cuestión del canal. Concentraciones populares expresan la opinión de la ciudadanía egipcia. Las cancillerías deliberan, el mundo espera. Entre tanto recorre la zona neurálgica recibiendo el bullicioso saludo de sus partidarios, el presidente Nasser. Gracias por ver el video.